bienvenidos a saber programas soy almudena y en este tutorial te voy a enseñar las opciones que debes conocer para utilizar tu cuenta de correo de gmail no importa si acabas de crearte la cuenta después de este tutorial serás capaz de enviar recibir responder posponer programar y organizar tu correo entre otras cosas lo primero que debéis de hacer es acceder a vuestra cuenta de gmail desde la página principal de google tenéis aquí la opción de acceder a gmail si ya estáis logueados y en caso de no estar logueados debéis hacer clic en iniciar sesión introducir vuestro email en este caso aquí tengo la sesión que lo había cerrado esta es la cuenta que creamos de prueba si aún no tenéis una cuenta de gmail primero debéis crear una os explique cómo hacerlo en el tutorial anterior os lo dejaré en la parte superior derecha en la descripción del vídeo seguidamente introducimos la contraseña hacemos clic en siguiente como veis aquí aparece una s de sandra cuesta que es el email que creamos de prueba y ya podemos acceder a gmail haciendo clic aquí en gmail o siempre desde los nueve puntitos podemos acceder a cualquiera de las aplicaciones de google en este caso aquí tenemos gmail se abre nuestro correo electrónico y vamos a comenzar viendo la interfaz aquí en la parte inferior izquierda tenemos la opción de los chats seguidamente tenemos las opciones de mid en la parte superior tenemos las carpetas donde se irán guardando nuestros correos electrónicos si hacéis clic en más pues veréis más carpetas justo encima tenemos el botón de redactar desde donde vamos a redactar nuestros emails aquí en la parte superior tenemos la barra de búsqueda muy importante cuando necesitáis buscar correos específicos o antiguos aquí en la parte derecha tenéis las opciones de asistencia o ayuda en el engranaje siempre se os mostrarán las opciones de configuración de nuevo aquí tenemos los nueve puntitos que nos dan acceso a las aplicaciones de google y aquí en la parte derecha tenemos algunas aplicaciones de google por defecto se nos muestra calendar que es una aplicación que nos permite organizar y planificar nuestra agenda yo esta aplicación la uso muchísimo ya hice un tutorial explicando cómo utilizarlas lo dejaré también si os interesa en la descripción del vídeo tenemos la opción de kit tags y contactos y desde este botón podemos descargar más complementos y aquí en la parte central es donde visualizaremos los correos que recibamos y justo aquí en la parte superior tenemos esta opción que nos permite seleccionar todos los correos y automáticamente aparecen otras opciones tenemos la opción de actualizar y más opciones como veis tenemos tres pestañas o categorías que se crean por defecto a la bandeja de principal nos llegarán los correos que nos envíen directamente a nosotros cualquier contacto lo tengamos o no guardado entre nuestros contactos todos los correos que no sean comerciales de marketing o de redes sociales nos llegarán a esta carpeta a continuación tenemos la sección de social donde nos llegarán todos los correos de redes sociales y por último tenemos la pestaña de promociones donde nos llegarán los emails de marketing o intereses por ejemplo si estáis suscritos a la newsletter de una página con este email os llegará a esta carpeta y también nos llegarán aquí los emails promocionales con descuentos por ejemplo volvemos a la carpeta principal y así a primera vista podemos ver una diferencia entre este email y estos otros cuatro estos cuatro emails que tienen el fondo blanco están aún sin leer por eso tienen el fondo blanco y en el momento que abramos el correo se verá con este fondo gris claro que nos hará saber que ese correo ya ha sido abierto en la carpeta de recibidos vemos que tenemos cuatro que son los emails recibidos y sin leer que son estos cuatro que tenemos aquí a la izquierda de cada uno de los correos nos aparecen tres iconos esta casilla que nos permite reseleccionar el correo y aquí tenemos las opciones que podemos hacer después tenemos la opción de destacar este correo cuando destacamos un correo lo tendremos siempre accesible desde la carpeta de destacados y vamos a esta carpeta ahora tenemos este correo esto es muy útil para que no perdáis de vista aquellos correos importantes a los que queréis tener acceso siempre rápidamente y que no se pierdan en vuestra bandeja de entrada y por último tenemos este icono que nos permite indicar a gmail si esta conversación es importante o no cuando marcamos una conversación como importante como es el caso de ésta los siguientes correos que recibamos de este contacto pues automáticamente gmail nos marcará como importante al igual si un correo lo recibimos y está marcado por defecto como importante y nosotros lo desmarcamos los siguientes correos que recibamos de ese contacto no se marcarán como importantes vamos a continuar viendo cómo enviar un correo electrónico para ello tenemos que hacer clic en el botón redactar y se nos abre aquí en la parte inferior derecha las opciones para redactar el mensaje si lo queréis ver más grande podéis hacerlo desde este icono de pantalla completa el primer campo para es donde debemos incluir el destinatario del correo si tenemos el contacto guardado podemos comenzar a escribir el nombre y automáticamente nos aparecerá la opción y la podremos seleccionar y en caso contrario podemos introducir directamente el correo electrónico seguidamente tenemos el asunto el asunto es simplemente como una línea que resume el contenido de nuestro email el asunto es una opción opcional pero no es obligatoria es decir podéis enviar email sin asunto sin ningún problema pero yo recomiendo que siempre escribáis aquí en un asunto y así la persona que lo recibe puede saber de qué trata el email por ejemplo si queremos enviar una consulta pues escribimos aquí consulta y ya en la persona que lo reciba pues sabe que el contenido del email contiene una consulta y en esta parte es donde incluiremos el cuerpo del email es decir el mensaje que queremos enviar a esa persona pues lo escribiremos aquí y como veis aquí en la parte inferior tenemos algunas opciones de edición de texto estas opciones pues son básicamente las que tiene cualquier editor de texto las más básicas como es cambiar la tipografía por en negrita cursiva subrayar el color del texto la alineación añadir viñetados etcétera no me voy a parar a explicar cada una de estas opciones porque son básicamente las de un editor de texto normal y corriente y justo debajo tenemos otras opciones que ya sí son relativas a nuestro email desde este primer botón podemos contraer o sacar las opciones de edición de texto en la siguiente opción nos permite adjuntar archivos por ejemplo en este email podéis adjuntar cualquier tipo de archivo podéis adjuntar una fotografía un pdf o cualquier cosa que necesitéis enviar hacemos clic en adjuntar archivos se abre nuestro explorador sólo tenemos que buscar el archivo seleccionarlo hacemos clic en abrir y como veis se acaba de adjuntar aquí nos aparece el tamaño del archivo la siguiente opción que tenemos es la de insertar un enlace por ejemplo una parte del texto podréis insertar un enlace por ejemplo aquí en este texto lo seleccionamos hacemos clic en insertar enlace y aquí escribimos la dirección url la introducimos hacemos clic en aceptar y vemos que aquí nos muestra que este texto nos lleva a este enlace podemos cambiarlo o quitarlo desde aquí la siguiente opción que tenemos es insertar emojis nos aparecen aquí tenemos la opción de insertar archivos contra e insertar imágenes activar o desactivar el modo confidencial e insertar firmas y aquí en la parte izquierda tenemos el botón que nos permite enviar este email pero como veis si desplegamos tenemos más opciones tenemos la opción de programar un envío y vamos a ver estas opciones porque son interesantes pero antes recuerda suscribirte a saber programas y activar las notificaciones para no perderte los próximos tutoriales con estas opciones podéis programar el envío y hacer que el email se envíe el día y la hora que vosotros establecéis yo os aconsejo utilizar esta herramienta si por ejemplo os quedáis trabajando hasta tarde o trabajáis en fin de semana para adelantar trabajo y respondéis algunos emails os aconsejo que no los envíes en ese momento sino que los dejéis programados para el lunes a primera hora cuando empecéis a trabajar para que la persona que lo reciba no dé por hecho al recibir ese email en un sábado o en un domingo que puede escribiros en fin de semana y que vosotros vais a estar disponibles para esa persona en estos casos considero muy útil programar los envíos nos aparecen tres opciones por defecto pero podemos hacer clic en elegir fecha y hora y podemos elegir cualquier día por ejemplo el día 23 y establecer que se envíe a las ocho de la mañana haremos clic en programar envío ese email nos enviaría hasta el día y la hora que hemos establecido en este caso hacemos clic en cancelar tenemos también aquí la opción de descartar este borrador si decidimos que no queremos enviar ya este correo pues lo descartaríamos desde esta papelera y si queréis enviarlo directamente pues hacéis clic en enviar nos aparece aquí abajo que el mensaje está enviado los emails que habéis enviado también podéis consultarlo siempre desde esta carpeta de enviados volvemos a recibidos y vamos a ver las opciones que tenemos cuando abrimos un correo electrónico vamos a abrir por ejemplo este correo de google aquí tenemos el correo justo en la parte inferior tenemos la opción de responder y reenviar cuando dais a reenviar directamente os aparece la opción de introducir un correo electrónico reenviaríais este correo a otra persona podríais introducir aquí también vuestro texto y aquí en la parte inferior tenéis las mismas opciones que aparecen cuando enviáis un correo electrónico en este caso lo vamos a descartar y también tenéis la opción de responder a hacer clic en esta opción pues os aparece aquí directamente el destinatario que será quien nos ha enviado el correo ya que estáis respondiendo nos aparece el asunto si quisieres editarlo pues despegáis desde aquí y hacéis clic en editar asunto ya os aparece incluso señalado para que podáis editarlo por ejemplo si queréis borrar r 2 puntos pues lo borráis y aquí podríais escribir vuestro email y se respondería al hacer clic en enviar las respuestas también se pueden programar como cualquier email también podéis responder a un email desde este icono de la parte superior y como veis también nos aparece aquí la opción de marcar este email como destacado o podéis desmarcarlo también al abrir un correo también se despliegan aquí estas opciones que son las mismas que aparecen en la bandeja de entrada cuando marcamos desde esta casilla o cuando marcamos cualquiera de los emails individualmente como veis son las mismas opciones y vamos a verlas la primera opción que nos aparece es archivar con esta opción lo que vamos a hacer es dejar de ver ese correo en la bandeja de entrada pero ese correo queda archivado es decir podemos volver a verlo en cualquier momento pero simplemente deja de estar visible en nuestra bandeja de entrada no lo estamos eliminando la siguiente opción es marcar un correo como spam si recibís un correo y consideráis que es spam pues lo marcaréis desde esta zona y automáticamente gmail lo mete en la carpeta de spam la tercera opción es la de eliminar cuando elimináis un correo automáticamente se va a la papelera y permanece allí durante 30 días y después se borra definitivamente de forma automática la cuarta opción que os aparece es marcar como no leído un correo pues a lo mejor si os interesa que aparezca como no leído para poder revisarlo después es vuestra forma de indicar que ese correo necesita revisarse pues tenéis aquí la opción de marcar como no leído tenéis la opción de posponerlo pues por ejemplo queréis ocuparos de este email pues mañana a las 8 podéis posponer a que os aparece la opción de mañana a la sábado a las 8 o la próxima semana lunes a las 8 y ese email volverá a aparecer como recibido en vuestra bandeja de entrada el día y la hora que hayáis elegido la siguiente opción que tenemos es añadir tareas lo que abrirá automáticamente la opción de google tags también tenemos la opción de mover este email a otra carpeta y aquí tenemos también incluso la opción de crear una nueva etiqueta que sería una carpeta en la que vamos a agrupar los emails de un tipo en concreto y por último la opción de etiquetas que es muy similar a la de mover a aquí en los tres puntitos tenemos algunas opciones más que no son las mismas opciones que nos aparecen en estos tres puntitos de aquí aquí si desplegáis pues tenemos algunas opciones más como veis muchas de ellas están duplicadas con respecto de las que aparecen aquí pero aquí tenemos algunas nuevas como mostrar original traducir mensaje o imprimir este email por ejemplo volvemos a la bandeja de entrada como hemos abierto un email pues aparece ya con un fondo gris y como hemos dejado la respuesta sin enviar nos dice que tenemos un borrador que podemos acceder a él también desde la carpeta borradores la seleccionamos y si queremos descartar este borrador pues lo seleccionamos desde aquí y nos aparece directamente la opción de descartar borradores volvemos a recibidos y para terminar os voy a mostrar algunas opciones que me parecen básicas para el uso de gmail como puede ser revisar la bandeja de spam en algunos casos puede que os envíen un email vosotros no lo recibáis preguntáis a la persona oye que es que no lo he recibido y os dice oye pues mira en la carpeta de spam a ver si ha llegado allí para revisarla hacéis clic en más y aquí tenéis vuestra carpeta de spam en este caso está vacía pero todos los correos que sean marcados por defecto por gmail como spam pues se almacenarán en esta bandeja otra cosa que debéis saber es cómo añadir contactos a vuestra cuenta de gmail tenéis el acceso desde aquí desde contactos podréis empezar y comenzar a añadir contactos nuevos como veis nos aparece en todos los paneles se nos ha abierto en otra pestaña nueva pero si no tenéis la opción justo aquí en este acceso rápido podéis acceder desde los nueve puntitos de las aplicaciones de google aquí tenéis los contactos llegamos a la misma ventana haríamos clic en crear contacto un contacto nuevo escribimos el nombre y aquí indicamos el correo electrónico podría rellenar el resto de datos pero bueno con el nombre sería suficiente hacemos clic en guardar este contacto ya ha sido creado nos aparece aquí y si volvemos a nuestro correo y redactamos un nuevo correo si aquí comenzamos a escribir leticia veis que nos aparece aquí leticia garcía que es el contacto que acabamos de añadir y nos aparece justo debajo el correo electrónico y por último vamos a ver la opción de buscar como veis al hacer clic directamente nos aparecen los correos que hemos utilizado si por ejemplo buscamos correos de leticia vemos que nos filtra y automáticamente nos muestra únicamente el correo recibido que tenemos de leticia garcía pero bueno las opciones de búsqueda ya las veremos con más detalle en otro tutorial ahora que ya conoces las opciones imprescindibles de gmail puedes comenzar a usarlo suscríbete a nuestro canal para no perderte los próximos tutoriales donde te mostraré opciones avanzadas de búsqueda organización y personalización de tu correo de gmail aquí te dejo otro tutorial de gmail que puede interesarte y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada